Este pasaje bonito Sabanero y bien criollito con puro sabor a llano Está hecho con amor y sentimiento para el hombre que yo amo Este pasaje bonito Sabanero y bien criollito con puro sabor a llano Está hecho con amor y sentimiento para el hombre que yo amo Él es un llanero altivo con la fuerza de un caballo Firme como un fatalón y recio como el verano De cuchillo en la cintura de cayó y talón cuarteado Y en una manga de coleo es más rápido que un rayo Y no mirar si hay caimanes para cruzar ríos y caños Y cantando al pie del arpa no ha conocido contrario Música Es que mi negro es más criollo que un zancocho de coporo Con topocho y con cilantro Nunca se enoja conmigo Él me da lo que le pido Por eso lo quiero tanto Es que mi negro es más criollo Que un zancocho de coporo Con topocho y con cilantro Nunca se enoja conmigo Él me da lo que le pido Por eso lo quiero tanto Y pa' echar machete y hacha Es que mi negro es berraco Y no lo piensa dos veces Pa' trabajar en el campo Y pa' saca una tarea Peinilla y garabato Y cuando llega en la tarde Ya le guinda su curraco Se baña, come y se acuesta Y se pone a canta un rato Y yo me le acuesto encima Y él me estrecha entre sus brazos Música